¿Cómo están amigos de Maquina de Deportes? Retornamos ya a este estadio Hernando Files Cuando ya va saliendo lo que es la delegación del plantel de Always Ready Vamos a intentar ahí conversar y conseguir algunas declaraciones de los jugadores Que van saliendo Vamos a molestar Javier, bueno Javier me imagino que muy feliz por la victoria y también por el gol marcado Sí, la verdad contento, sí es un gran trabajo A veces la victoria como se dio hoy creo que Bolívar nos acorraló un poco Con muchas pelotas paradas, muchos centros La verdad que ver a los compañeros como se han esforzado Después bueno, gracias a Dios tuve una y fue adentro Así que bueno, muy contento por haber aportado al equipo Un partido importante en que se logra ganar unos tres puntos muy importantes Y ahora se va a venir el Tigre, ¿no? Sí, para nosotros son todos los partidos importantes No podemos darnos el lujo de perder puntos Ni de local ni de visitantes Así que bueno, contento Merecido por el grupo, por la gente que nos vino a apoyar Por la familia que está siempre Así que bueno, se lo dedicamos a ellos y adiós, gracias a Dios Muchas gracias, Javier Bueno, ahí vamos a escuchar a Marta En Umba también el futbolista que metió un gol Y bueno, a seguir trabajando Hoy nos vamos felices por el partido que hemos hecho Y bueno, a trabajar que el miércoles se venga otra final ¿Qué significa marcar goles para ti en Bolivia? Ya con tus papeles de naturalizado En Olwez que te quiere mucho La verdad que el gol es lo más lindo, ¿no? Es lo más lindo en el fútbol Y bueno, con la naturalización, como dicen Hay que seguir trabajando Y bueno, al final lo más lindo siempre es defender los colores del país ¿Otra final? ¿Diestrongues? Sí, sí, otra final Un puntero, un rival directo La verdad que no va a ser un partido fácil Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro Hoy vamos a disfrutar de la victoria Y mañana a trabajar que miércoles hay que dejar todo Que hay que cuidarse de esto Para que se desmarque lo bueno Vamos a acercar aquí a Alex Rambal Vamos a buscar a Pablo Profe, ¿cómo estás? Profe, estamos en medio para Máquina de Deportes Profe, partido ganado Me imagino que muy contentos con esta victoria Totalmente Era un partido no solo de tres puntos Era un partido anímico también Gracias a Dios se logró hacer un gran partido Hemos dosificado energía Y bueno, nos vamos contentos a casa Profe, ¿se ve otra cara? ¿Otro always ready? ¿Cuándo? ¿Qué se está al mando? Sí, sí, tenemos un plantel generoso Predispuesto a trabajar Los chicos Entendió El chico Están predispuesto a trabajar A mejorar Sabemos que tenemos que dosificar Se viene un partido difícil Cada 72 horas Bueno Hoy nos toca disfrutar Con un gran rival Y un gran partido que se hizo ¿Cuáles fueron las virtudes Que hoy hizo el always ready Para llevarse esta victoria? Tener la jerarquía E interpretar que era un partido De que Llegar a Llegar a Al arco rival Y poder definir rápidamente Hoy tuvimos dos traducciones Y se hizo dos Eso es muy importante Para lo que se viene Este miércoles hay otro examen ¿Y es Stronger? Sí, sí Tenemos un partido difícil Pero ahora toca disfrutar Un poquito hasta medianoche Y mañana ya pensar Lo que es el tibre ¿Qué mensaje le puede dar A los pinchas Que están muy felices Con esta victoria? ¿Perdón? ¿Qué mensaje le da A los pinchas Que están felices Con esta victoria? Que disfruten Que disfruten De tener una victoria Es para la hinchada más fiel Que siempre nos apoya Y aprovechar eso Y le esperamos el día miércoles Que hay que sernos fuertes en casa Gracias El profesor Bueno de las declaraciones De O lo voy a escuchar A Alec Rambal ¿Y va el partido de hoy Y se lo presenta acá? Pues Cada quien tiene su visión de juego Quizás él vio eso Igual nosotros Nos preocupamos más por nosotros Ya Con Juan Carlos Tarte Tiene una gran cariño A esta hinchada Que Que sé que me tienen Un gran cariño Fui respetuoso con ellos Cuando Cuando me tocó salirme No quise decir nada Pero ellos saben Ellos saben Quienes son los Los culpables de mi salida Y Y los que no querían Que yo siga No hubo aumento Nunca pedí aumento Nunca pedí Cláusula de De contrato de arriba De dos años O tres años Eso Eso es mentira Y nada Ese recio el nombre Y hay mucha gente Que Que sabe de eso Y ahora no quiero decirlo Porque Porque estoy en otra institución O porque no haya ido muy bien hoy Sino porque Porque sé que hay gente Que todavía está malinterpretando Las cosas Y está malinterpretando Mi sentimiento que tengo Porque tengo Gran sentimiento a este club Gran respeto Lo voy a tener siempre Y nada Lo único que deseo Como cuando me tocó Irme Es éxito Porque tengo Grandes amistades Grandes compañeros Que creo que 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 quieren a este club Y bueno Hoy nos tocó ganar Me voy contento Y lo único que quería dejar claro Era eso Que Hay mucha gente Que Que quería dejarle claro eso Que Que Conejo O Arce Nunca Nunca prefirió la plata Para irse Eso es una gran mentira Y Y a mí me dijeron Que Que el equipo ya estaba Ya estaba completo Y que Y que no me necesitaba Gracias 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 Bueno Ahora sí vamos a Poder ir a escuchar A Alec Que 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 Nos vamos a entregar Vamos a jugar con el corazón Y Vamos a entregarnos Todos los 96 98 minutos Que dura el partido Muchas gracias Ok Bueno Gracias Alec Rambal Vamos a ver Estar Todo Todo en la cancha Y nada Hoy me toca Defender estos colores a muerte Y lo voy a hacer Ténganlo por seguro Que lo voy a hacer Y bueno Gracias a Dios Nos vamos a ir con Una gran victoria Como lo dije siempre Con sentimientos encontrados Porque Porque esta institución Me ha brindado mucho Y Le tengo un gran respeto Un gran cariño Pero Cuando toque El pito Y cuando comience a robar la pelota Creo que El conejo va Va a dar todo Por Por la institución Que le toque Estar Arce Enfrentar a Enfrentar a Díaz Plong Que siempre se presenta También para ti El Tigre se viene El próximo miércoles Lindo partido Lindo partido Creo que Hoy esta victoria No va a servir de nada Si Si no llegamos muy bien Al día miércoles Contra Contra un gran rival Un gran equipo Y bueno Puntero Que podemos poder Ligar muy bien Gracias Gracias Por favor ¿Cuál es la declaración? ¿Cuál es la declaración? ¿Los de esos batidos? No había la declaración de Juan Carlos Arce Y van saliendo todavía los jugadores Vamos a conversar con Fernando Sorcero ¿Qué le puedes decir al respecto? Nada, es el técnico del rival